Ileana el Ciarium Rueda Pinto Yo sería feliz si adivinara qué misterios encierra en tu mirada Yo sería feliz si al fin pudiera ser dueña, ser dueño de tu amor Noble hechicera, yo quisiera llegar a tu alma un día, cual un rayo de sol A tu ventana, y decirte mi amor, amada amiga, con todo el corazón Yo te amo Ileana, y decirte mi amor, amada amiga, con todo el corazón Yo te amo Ileana, Ileana flor del sueño, gracia y celestial, cisne encantado Ileana flor del sueño, pero sueño de amor, enamorado Mi vida, quisiera ser el rayo de luz que en la mañana me acerque a ti Te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana Me acerque a ti, te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana Yo sería feliz si adivinara qué misterios encierra en tu mirada Yo sería feliz si al fin pudiera ser dueño de tu amor Noble hechicera, yo quisiera llegar a tu alma un día, cual un rayo de sol A tu ventana, y decirte mi amor, amada amiga, con todo el corazón Yo te amo Ileana, y decirte mi amor, amada amiga, con todo el corazón Yo te amo Ileana, Ileana flor del sueño, gracia y celestial, cisne encantado Ileana flor del sueño, pero sueño de amor, enamorado Mi vida, quisiera ser el rayo de luz que en la mañana me acerque a ti Te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana Me acerque a ti, te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana Y yo me acerque a ti, te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana Y yo te amo, a ti, te besé dulcemente, hasta caer rendido ante tus pies Ileana